y transformar tu actitud, cambia la mirada, son libros bastante interactivos porque ustedes explican y sobre todo en cada capítulo al inicio pone sumado a la historia de actitud que nos presenta al principio una herramienta súper poderosa a la hora de poder desarrollar. En lo personal yo aprendí muchísimo sobre las nuevas tecnologías, aprender sobre finanzas, ustedes quieren educarse un poco sobre finanzas, pueden aprender en los cuales ustedes pueden obtener contenido bastante sencillo, bastante básico pero fácil de términos de economía, entender tanto lenguaje, diferentes circunstancias que te van a ayudar a aprender. Ahora, de libros yo le daría una calificación de 5 estrellas.